¿Cómo están amigos? Edición de miércoles de recuentos de noticias que rápido llegamos a mitad de semana. Y bueno, hoy tenemos novedades, de hecho en el ámbito hoy hubo numerosas novedades que ya vamos a repasarlas, pero vamos a ir por parte, vamos a organizarnos, porque hoy tenemos una visita y creo que es incluso más oportuno conversar con ella porque ya estamos llegando a una etapa decisiva, si se quiere. De lo que está relacionado a esta necesidad de designar, conformar inicialmente una terna para posteriormente designar a quien será el defensor general, al ministro de la defensa pública, o la ministra, ¿verdad? Ya con la presencia femenina me imagino que vamos a hacer fuerza para que esto suceda de esa manera. Pero bueno, yo tengo que presentar primero a nuestra invitada y estaba mirando esto, porque estábamos, con la etapa podemos repasar uno de los títulos de la etapa. Refería precisamente a estas primeras evaluaciones y por supuesto a los primeros nombres. Bueno, inicialmente estaba la señora María Lorena Segovia, actual defensora. Por supuesto también hay otros nombres como el del señor Aguadré. Y Paulino también vi que estaba, era uno de los terceros. Pero ya estamos en presencia de la fiscal Karina Caballero Elión. Ella nos decía, por favor, si ponen el apellido de mi mamá este datito, vamos a hacerlo también público. Y se desempeña al frente de la unidad barrial número 8. Y bueno, más que nada queremos conocerla, porque obviamente va a comenzar el periodo también, para que cada postulante haga prácticamente su presentación pública, como va a ser esta audiencia pública. Pero creo que todas las oportunidades para que la gente conozca acerca del compromiso de cada postulante es muy valioso, doctora. Así que gracias por venir y por, de hecho, también por tratar de ir comunicando un poquitito, sobre todo a la gente que sigue, que está muy atenta a lo que pasa en el ámbito jurídico, en torno a cuáles serían las pretensiones de gente que con mucho tecnicismo pretende llegar a este cargo. Hay muchos cuestionamientos, muchas veces hay gente que ni siquiera entiende el alcance de lo que es el Ministerio de la Defensa Pública y te dicen, ¿qué es lo que tanto el cargo dicen? Pero no es así. En realidad el trabajo que tiene la Defensoría Pública es inmenso y muy valioso. Yo creo que muchísimos procesados, más de 2.000 asistidos a través de la Defensa Pública pueden dar el testimonio de la valía de contar, en este caso, con alguien que acompañe todo un proceso judicial que no es poca cosa, doctora. Así que, gracias por venir y, bueno, vamos a conocerla un poquito en el transcurso de este programa. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un primer lugar a todos. A vos, a tu audiencia. Y sí, para comenzar por lo último que dijiste, la Defensoría Pública siempre, la vidriera de la Defensoría Pública siempre es el ámbito del área penal, es lo que más se conoce. Doctora, espérate que te voy a acercar más el micrófono. Creo que ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Sí, como iba diciendo, la ciudadanía o los usuarios del sistema judicial siempre tienen acceso directo, o primero, cuando dicen Defensoría Pública, lo primero que pensamos es la parte penal. Sí. Pero la Defensoría Pública no solamente se dedica a la parte penal, sino también asiste en la parte civil, que es muy importante que hay un porcentaje de ciudadanos que se beneficiaría muchísimo con este servicio y que no lo sabe y debiera socializarse mucho más y es como estar más presente con la gente, justamente, porque es un servicio sumamente sensible e importante. sabemos que la parte civil y comercial es uno de los... Es el pulmón prácticamente, sí, de cualquier ciudadano a nivel, como bien decía, la situación civil de una persona es elemental para trabajar, para pensar en sostener a una familia o educarse, o sea, es realmente un factor muy importante y la verdad que muy poca gente también tiene en cuenta ese aspecto. Sí, exactamente. Incluso creo que sus antecesores tampoco hablan mucho de este aspecto, se centran más en lo penal, ¿verdad? Como de repente es lo más urgente. Claro, no, es como, lo que pasa es que, como digo, es como la tapa de la revista. Exacto. Entonces, muchos miran solo la tapa de la revista, pero el contenido no. Entonces, eso es más o menos el objetivo mío, es visibilizar mejor la tarea y que realmente se llegue más a más ciudadanos y que puedan acceder los ciudadanos. Primero, enterarse de que existe y que tienen ese derecho y que pueden acceder. Y entonces, a través de eso, se va a empezar a, digamos, que distribuir mejor la carga, sobre todo también para descongestionar un poco el Poder Judicial, ¿verdad? Es muy importante la labor de la Defensoría Pública. Y la parte más sensible, la que me llama más la atención y la que me interesa, no que me interese más descartar las demás, sino que visibilizar mejor es el ámbito de la niñez. Ajá. Viste, considerando las estadísticas que tenemos de una lista innumerable de problemas que directamente afectan a la infancia y a la adolescencia, sería una herramienta tan valiosa y es, de hecho, muy importante, la visión que se pueda tener desde la Defensoría y qué se puede hacer. Incluso canalizar eso, doctora. De hecho, ya estamos comenzando por el caracú prácticamente de la entrevista porque decíamos, íbamos a comenzar conociéndola, ¿verdad? Pero ella prácticamente me plantea las propuestas que son así, de entrada, sumamente interesantes. Decía ampliar esto al fuero civil, obviamente una asistencia que muchos ciudadanos, la verdad desconocen. Ese me imagino va a ser parte de su propuesta, va a ser parte de la propuesta ante, obviamente, quienes tengan que analizar y evaluar su idoneidad, doctora. Y nos hablaba de otro factor, el tema de niños. Incluso, ¿por qué no pensar en canalizar estas acciones más directas, verdad? Porque de repente hay sistemas en donde, a través de los protocolos actualmente, la verdad que ha de costar mucho. Yo me imagino, ¿verdad? Niños que se encargan de hacer ellos, muchas veces, denuncias, porque lamentablemente los agresores se encuentran al interior mismo de su entorno, incluso en su propia casa. Es una situación sumamente complicada. Pero, doctora, queríamos arrancar por otro factor que yo creo también va a ser importante, porque todos hablan del peso político que tiene que tener y que va a tener definitivamente la decisión para llegar a quien va a ocupar efectivamente el cargo, ¿verdad? En medio de todo esto, ¿cómo nace su interés? Y yo le decía, conocer el compromiso de las personas, ¿qué es lo que usted siente y qué es lo que básicamente la motivó ya desempeñándose hace cuánto tiempo en una unidad fiscal a postularse, doctora? Primero eso. Sí, y bueno, sí, tenés totalmente la razón. Ya yo directamente me metí al asunto que es el de mi interés, ¿verdad? Pero ahora que me haces esa salvedad, es cierto que yo ni me presenté. En realidad, yo soy una persona que empecé en la función pública. Soy la única abogada prácticamente de mi familia. No hay abogada en mi familia, son todos arquitectos, ingenieros y médicos, cualquier profesión menos la que yo asumí. Yo empecé como practicante a los 18 años en el Poder Judicial. Soy hija del Poder Judicial. Ese es mi ámbito primero. Después, obviamente, fui nombrada como actilógrafa. Accedí al cargo también posteriormente de secretaria, actuaria judicial en lo penal. Luego de ahí, decidí variar el rumbo de mi profesión. Renuncié al Poder Judicial para asumir como abogada. Una vez que me recibí, obtuve mi matrícula, asumí la posición de abogada, litigué en los pasillos de los tribunales, no solo aquí en Asunción, sino en Ciudad del Este y en otras ciudades también. En las posiciones que me han tocado, he asumido causas civiles, penales, como querellante, como defensora privada. De funcionario, usted decidió abrirse a pasillera. Para mí me gusta recorrer. Yo no soy una persona que me quede en un solo lugar, sino en varios ámbitos. Luego de esa experiencia, accedí luego al cargo de agente fiscal, que es uno de los cargos que realmente me dieron muchísimo, muchísima experiencia, mucho bagaje, mucho, ¿cómo se dice? Sí, experiencia más que nada, desde la perspectiva investigadora. Porque recordemos que el sistema judicial está compuesto por auxiliares de la justicia, dice el Código de Organización Judicial. ¿Y quiénes son los auxiliares de la justicia? Porque acá, ¿qué es lo que es importante? La justicia. Lo que le rodea es como un cubo, que tiene varias aristas donde se sostiene el cubo. Entonces, el cubo sería la justicia, pero se compone de los elementos que le conforman, que son los defensores, la fiscalía, los jueces, por supuesto, que es la parte central, y los abogados del foro. Todo eso compone un mundo de decisiones que finalmente tienen que desembocar en la justicia. Pero no puede haber justicia sin verdad. Eso es un norte que no se puede perder jamás. O sea, que después de ir a pasillera, usted encontró la posibilidad de desempeñarse en uno de los ámbitos, obviamente también más complejos que la investigación. Muchos analizan incluso, y hace poco estábamos hablando con representantes de la Asociación de Agentes Fiscales, y ellos decían, yo hasta ahora, por ejemplo, no entiendo por qué hay incluso hasta una diferencia salarial. Si el trabajo que hacen desde las unidades fiscales, el trabajo investigativo, obviamente que requiere incluso de muchísima laboriosidad, especialización, y todo lo que uno pueda imaginarse, que cualquier juzgado, decían algunos. Esa es incluso la posición y el análisis que hacen algunos. Y bueno, en ningún caso se puede subestimar el desempeño de un agente fiscal. Y yo creo que de todos los actores que te acabo de mencionar, todos son importantes. Ninguno es más que el otro, para mí. Así veo yo la cuestión. Porque todos vamos en pos de un solo objetivo. Ahora bien, como yo nunca me puedo quedar en un solo lugar, yo he recorrido no solo jurisdicciones, sino también especializadas. Estuve en narcotráfico, estuve en delitos informáticos, en ordinarias, y ahora vuelta a una ordinaria. He recorrido, estuve en Ciudad del Este, estuve en Cordillera, en narcotráfico, me ocupo atender bastante, o sea, de todo tipo de casos, en ese training de cosas, en ese suceder de situaciones que he vivido, he accedido a numerosos cursos también de capacitación. Y lo que más me han gustado fueron los que tienen que ver con investigaciones muy sensibles. Y en este caso, una de ellas es la de pornografía infantil y abuso sexual en niños, un curso dictado por la FBI, donde tuvimos una capacitación en manejo de herramientas informáticas, los efectos de, como al más puro estilo de una película de Hollywood, los expertos se camuflayan detrás de un perfil digital para ingresar a los ámbitos de los pedófilos y poder detectar ahí y derribar organizaciones criminales, que de hecho han sucedido, que es un conocimiento público internacional sobre todo. O sea que, doctora, básicamente si hablamos de experiencia y de conocimiento, obviamente que usted cree que la vara está bastante alta, pero decía usted que el desafío y su interés básicamente es potenciar o por lo menos cree que desde este lugar va a poder hacer más cosas en estos ámbitos. Sí, porque desde la fiscalía, la óptica de la fiscalía es detectar, perseguir y llevar al banquillo de los acusados, a los culpables, de estar dañando a los niños. Una función represiva. Hablemos del ámbito de niñas, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, no es la misma visión que desde la defensoría, donde, visto y considerando la ley orgánica de la defensoría pública, se puede trabajar antes de que ocurra, detectando ya y protegiendo los derechos antes. Porque desde mi óptica, que soy agente fiscal en este momento, la fiscalía lo que hace es atacar ya una vez sucedido. Porque nosotros, acordate que no tenemos facultades preventivas. Si bien trabajamos igual en prevención, nosotros trabajamos en prevención, pero constitucionalmente lo nuestro es persecución. Exacto. Entonces, sería desde otra perspectiva el mismo trabajo, pero para mí sería más, este, o sea, gratificante. Más gratificante evitar antes que perseguir. O sea, yo ya estoy en la persecución. Obviamente que con los años y sin restarle rédito a nadie, creo que claramente hubo una evolución muy importante en el desempeño del Ministerio de la Defensa Pública en líneas generales. O sea, antes se llegaba a esta situación, por ejemplo, una persona que debía recurrir a sus servicios, básicamente, o estar representado por alguien del Ministerio de la Defensa Pública, obviamente que enfrentaba una situación bastante incierta. Hoy por hoy podemos hablar incluso de un muy buen nivel de profesionales que logran el objetivo. La verdad que se ve un desempeño sumamente elevado y el beneficio para personas que claramente no tienen recursos incluso para financiar estos procesos que para algunos es absolutamente insostenible, doctora. El desafío realmente es importante. Sí, así mismo es. Y el Estado paraguayo se está haciendo presente, me parece muy bien, es excelente. Yo no vengo aquí a derribar nada sino a sumar porque eso es lo que tenemos que hacer, construir y tratar de tener esa visión constructiva y no tanto como solemos estar acostumbrados a tratar de derribar. No, construyamos. Entonces, lo que yo veo es que el Estado está siendo cada vez más presente y mi visión sería la de fortalecer lo que ya existe pero darle esa mayor presencia y solvencia al ámbito de la niñez que es lo que me impulsa a presentarme esta preocupación de padres que tenemos todos porque yo también soy mamá de estar más presente pero desde una óptica diferente a la persecución sino antes de tener que perseguir poder detectar esos inconvenientes que tienen todos que tienen los niños porque el principal derecho de los niños de la niñez es tener familia y yo creo que desde la defensoría desde donde se puede y desde la legislación o sea desde la ley y donde está parada la defensoría se puede aportar muchísimo en ese sentido hay profesionales dentro de la defensoría pública que son cabales íntegros pero yo creo que necesitan un poquitito más de estructura más solvencia en el sentido de más acompañamiento más presencia y entonces esto va a seguir avanzando y va a llegar a niveles que realmente son los esperados de hecho usted está abordando una situación bastante compleja ¿verdad? porque muchos escuchamos hablar de esta situación pero siempre es como que se margina o sea todo lo que está relacionado con la niñez de alguna forma es como que la gente de alguna forma relega o sea la estructura va relegando por lo menos de la percepción que todos tenemos yo no creo que sea así ¿verdad? solo que como dice usted falta que esta situación y este interés se visibilice ¿verdad? que la gente perciba que en realidad es una prioridad porque decía usted una estructura tener una familia para algo ha de ser algo natural para alguien ha de ser algo natural tener un entorno pero esta situación lamentablemente es casi cotidiana ya hoy por hoy tenemos familias absolutamente desintegradas y como le decía muchas veces quienes tendrían que encargarse de la protección de los menores finalmente son sus victimarios porque no es muy triste sí es un todo integral que podemos o sea el problema hay que tomarlo como un todo el cual hay que desmembrar en sus pequeñas partes mirar con una lupa y ver dónde y detectar dónde están las flaquezas y entonces ahí estar presente atacar y levantar o sea eso eso justamente es lo que te da haber estado en el ministerio público desde ese lugar ustedes que perciben ¿cuál sería la situación más complicada dentro de la estructura en este caso de protección concretamente de los menores? y es como te vuelvo a repetir un conjunto de cosas de las cuales yo te diría las principales solamente no no es que estas solamente son claro primero una base integral de la educación la educación es primordial acá sí sin educación no hay progreso básicamente entonces pero también es la parte humana la parte humana que tiene que ver también con aquellas mujeres madres solteras solas desesperadas que necesitan una guía no desde la perspectiva de darle todo sino darle la oportunidad que tiene que ser igual para todos la oportunidad el acceso a las oportunidades eso es lo que garantiza nuestra constitución nacional pero no podemos decir de que una madre en situación de calle esté en igualdad de oportunidades porque oportunidades no tiene entonces lo que hay que hacer es posibilitar que ella llegue a esa oportunidad que ella también pueda estar ahí en la fila que se forma para ese empleo como puede estar ahí si ni siquiera tiene como salir de su casa entonces lo que tenemos que hacer es posibilitar que todos tengan esa oportunidad y subsidiariamente dicen nuestras leyes y nuestra constitución nacional el estado paraguayo es responsable o subsidiariamente tendrá que velar por la infancia y de ahí surge que la defensoría es una herramienta muy efectiva en ese sentido para empezar a ordenar la situación porque esto es comenzar a hacer algo para comenzar es muy difícil parece pero una vez que esté en las bases eso va a ir corriendo solo y no importa ya quien venga después ya están las bases las bases son importantes doctora vamos a hacer entonces nuestra primera pausita más o menos ya están entendiendo nuestra temática la intención es conocerla un poquito en este caso a la doctora y acá vamos a cerrar ya hizo en total cuántos puntos en los primeros en las primeras evaluaciones de conocimiento doctora creo que si mal no me acuerdo porque me pasa 29.29 o algo así si está bien eso si es uno de los puntajes más elevados de hecho 29.29 si exactamente y está dentro de los 4 o 5 lugares primeros primeras calificaciones por lo menos en cuanto a la evaluación que ya realizaron al interior del consejo de la magistratura vamos a hacer una pausita ya con este dato que es bastante puntual porque decían ustedes que me imagino estamos hablando de una terna en donde claramente está el nombre de la actual ministra de la defensa pública que ya tiene cierto bagaje conocimiento por lo menos del desempeño del cargo eso es indiscutible entre otras cosas pero vamos a ver por qué considera usted ya la vuelta de la pausa que en realidad tienen que pensar en su nombre para conformar esta terna doctora para informar lo menos la de la ¡Gracias!